Los empresarios del COEP, su boletín económico mensual, proyectan que la inflación cerrará en 2024 en 4%, o sea, un punto porcentual menos que en enero cuando era de 5%. El índice mensual de actividad económica presentó una variación interanal del 4%, manteniéndose dentro del promedio de los primeros cinco meses del año. Sin embargo, algunas industrias como la manufactura y la agricultura han mostrado unas ligeras caídas. En junio de 2024, el índice de precios al consumidor mostró una libre desaceleración, alcanzando una variación interanal del 4.87%, que se encuentra dentro del rango del 4%, más o menos uno, establecido en el programa monetario del Banco Central de Honduras. Esto significa que, aunque los precios han subido en comparación con el año pasado, lo están haciendo a un ritmo cada vez más lento. Según el estudio de los 88.623 millones de lempiras destinados para la inversión pública, el gobierno solo ha ejecutado en el primer semestre 76.7%, y la mayor parte, un 40% en proyección social o sea, en bolos y subsidios, 21% en salud, 9% en energía, 8% en defensa y seguridad, y otro 8% en carreteras. Y la idea de este gobierno fue siempre guardarse, de alguna manera, los recursos, no culminar con efectividad los estudios, y ver si políticamente, demagógicamente, el inyectar el gran flujo de recursos en el último año, les va a ser provechoso en las elecciones. Ya perdieron mucho tiempo. La inversión extranjera, según análisis de los economistas del COEP, en el primer trimestre de 2024 alcanzó 351 millones de dólares, con un aumento interanual de 37.7%, de los que el 83% es reinversión. Lo proyectado por el gobierno para este año es captar una inversión de 1.500 millones, pero para que se genere riqueza, según los expertos, tiene que ser superior. No tal vez al nivel que desearíamos para poder generar los empleos, para absorber la cantidad de jóvenes que entran al mercado laboral cada año. Esa tiene que ser nuestra meta, es que la economía se dinamice de tal manera, y la dinamización de la economía es, en gran medida, a través de la inversión privada, es decir, para que genere esos 180.000 empleos que necesitamos todos los años. Aquí también detallan que las reservas internacionales netas cayeron 922 millones de dólares para colocarse en 6.899 millones. Las remesas familiares incrementaron 190 millones de dólares respecto a 2023, registrando un ingreso de 5.171 millones de dólares, hasta lo que va del año, y que la depreciación del Empira frente al dólar registrada este año es del 0.63%. Además, los empresarios registraron que los hondureños han inscrito este año 7.511 nuevas empresas en el primer semestre del año, un 6%, menos que en 2023. En primer lugar, pues el crecimiento de las empresas y el que las empresas crean que pueden seguir apostándole a Honduras y seguir creciendo. Entonces, yo creo que una limitación en el empleo ha sido que las empresas han desacelerado su crecimiento por la situación que se vive en el país. Aquí toca estar expectantes de los acuerdos que se somete al Gabinete Económico del Gobierno frente a las recomendaciones del Fondo Humanitario Internacional y así saber hasta dónde le doblan el brazo a la economía nacional. Con cámaras de Alan Godoy, edición de Alejandro Flores para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguirre.